Música Cuando escucho el gato moro, me acuerdo de Aitú Sainó, de Don Ernesto que es el haya que hacia allá se lo llamó, y a la estancia santazteca que abrigó la tradición, hoy me embarga la emoción a brindar este homenaje, al correntino paisaje y tan ilustre varón, que vive en el corazón el bravío paisanaje. Música 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 Añoró tu linda plaza, tu hermoso viejo andabal, recuerdo que de mi infancia nunca más podré olvidar, orgullo de mi entre ríos, por siempre te cantaré, recordando con cariño donde pase mi niñez. Música Aguareguay, ciudad hermosa, divina rosa del litoral, en mi delirio y en mi cantar, sueño con verte en mi guay guay. Música 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 Música